...de Platense, el centro... ¡Ramiro Castillo, gol! ¡Gol de Platense! ¡Ramiro Castillo de cabeza! Platense 1, River 0. Vino el centro de Bustos que desbordó por la izquierda y Ramiro Castillo de cabeza derrotó a Goicochea. Gana Platense en el comienzo del partido. Cinco minutos y medio de juego. Ortega. Albornoz. Se le fue muy bien a Loyola. Sigue Albornoz. Cortó Marchi. La pelota le queda a Berti. Espera a Estrada. El pelotazo largo. El arquero Rack sale muy mal. Es gol de River. La sacó Loyola. Es gol de River. ¡Gol! ¡Gol de River! El gol de River. Altamirano. El empate. La había sacado Loyola sobre la línea. Y Altamirano definió muy bien. Están uno a uno. River y Platense. Ahí está Bustos. La manda Bustos en comba. ¡Gol de Platense! Bustos. Colaboración de Goicochea. Platense le gana River ahora. Dos a uno. Le pegó Bustos. Goicochea la quiso sacar por arriba y la metió en el arco. Gana Platense. Dos a uno en veintinueve. Rojas. Berti. La tiene Berti. Está solo el hombre de River. El Lavallén para el empate. El remate tapó Rack. La tiene Lavallén otra vez. El centro. El cabezazo. Es penal. Penal. Penal para River. Sí, señor. Era gol de River. Y es penal. Y hay tarjeta. Se tiene que ir expulsado el jugador de Platense. Por el último recurso. Se va expulsado de la cancha. Sergio Marchi. De muy buena tarea. Le va a pegar Berti con pierna izquierda. Rack en el arco. Puede empatar River. Allí va Berti. El remate de Berti. Gol. Gol de River. Berti de penal. River dos. Platense dos. Le pegó Berti de zurda. Cruzado. Sobre el palo izquierdo de Rack. Eligió el otro sector. Están dos a dos. Y River tiene dos jugadores de más. Se acabó el partido, señores. En Liniers. Empataron dos a dos. En un partido de muy buen nivel. Muy emocionante. Platense y River. Ramiro, Castillo y Busto. Los goles de Platense. Altamirano y Berti de penal. Los goles de River. Dos a dos el final.